Bienvenidos a Efemerides, la sección histórico-cultural de Televisión. El día de hoy presentamos el 18 de abril, pero no de hoy sino del año 1506, ya que es en un día como hoy cerca de lo que fuera el Circo de Nerón donde fue martirizado y enterrado San Pedro, es que el Papa Julio II coloca en dicho lugar el día de hoy la primera piedra de lo que será la Basílica de San Pedro. La Basílica cuenta con el mayor espacio interior de una iglesia cristiana en el mundo. Ostenta 193 metros de longitud, 44,5 de altura y abarca una superficie de 2,3 hectáreas. En ella trabajaron algunos de los arquitectos más renombrados de la historia, como Donato Bramente, Miguel Ángel o Bernini. Será por finalizada su construcción el 18 de noviembre de 1626. Cabe mencionar que debajo de esta estructura se encuentra toda una necrópolis, ya que no está ahí solamente en los restos de San Pedro, sino que a lo largo de las grutas vaticanas se encuentran más de 100 tumbas papales. Avanzamos desde entonces hasta el año 1521 en Alemania en contexto de la dieta de Worms, ya que es también en un día como hoy cuando Martín Lutero desafía al emperador Carlos V al no querer retractarse de lo expuesto por él en sus 95 tesis publicadas en 1517, en las cuales critica duramente a la iglesia por su acción nociva de venta de indulgencias por el perdón de los pecados. Lutero continuará trabajando con sentido crítico cuestionando las obras teológicas. Sus saciedad críticas encontrarán apoyo a los reformistas de toda Europa, y a su muerte en 1546 sus ideas habrán alterado seriamente el pensamiento del hombre occidental. Y si se preguntan por qué el emperador aceptó ser contrariado, bueno, esto tiene que ver en realidad con dos motivos. Y es que si bien por una parte el emperador estaba formalmente del lado del Vaticano, extraoficialmente estaba de acuerdo con las críticas y quería también una reforma a la iglesia. Y por otra parte, la posibilidad de una división en la iglesia haría que el Vaticano perdiese poder, lo cual a los reyes no les venía nada de mal. Avanzamos desde entonces hasta el año 1946, ya que es también en un día como hoy cuando es disuelta la Sociedad de Naciones, la cual transfiere sus archivos y funciones a la recientemente creada Organización de Naciones Unidas o ONU. La Sociedad de Naciones se proponía establecer las fases para la paz y la reorganización de las relaciones internacionales una vez finalizada la Primera Guerra Mundial, aunque no logró resolver los grandes problemas que se plantearon en los años 20 y 30, como por ejemplo el ascenso del fascismo. Cabe mencionar que si bien la Sociedad de Naciones es el precedente a la ONU, ambos organismos no son iguales, y no solamente porque la ONU tiene muchas más atribuciones, funciones y organismos, sino también y principalmente porque el objetivo de ambos es distinto. En el caso del primero buscaban, más que nada y en el fondo, perpetuar un status quo de los ganadores de la Primera Guerra Mundial, cuestión que no pasa con la ONU en la Segunda Guerra Mundial. Y no digo que la Unión Soviética y Estados Unidos no quisiesen perpetuarse tras la Segunda Guerra Mundial como los ganadores y campeones del mundo, sino que sencillamente no lo hacían a través de la ONU. En el caso de la Unión Soviética, principalmente porque no podía, y en el caso de Estados Unidos, porque habían otras potencias haciendo un bloqueo de esta acción. Y hasta aquí las afemarías del día de hoy, como siempre recordándoles que nos reencontramos mañana en este mismo horario por las pantallas de Tech Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!